vamos a preparar unas galletas estilo red velvet aquí tengo dos tazas y un tercio de harina todo uso una cucharadita y media de polvo de hornear media cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de sal voy a agregar todos estos ingredientes a la harina dos tazas de mantequilla sin sal fría o el equivalente a 226 gramos aquí vamos a agregar la mantequilla cortada en pedazos pequeños y se va a mezclar de uno a dos minutos a una velocidad mediana aquí ya pasaron los dos minutos voy a apagar la batidora y voy a agregar media taza de azúcar granulado y media taza de azúcar mascavado vamos a prender nuevamente la batidora y vamos a mezclar de uno a dos minutos o hasta que el azúcar se integre a la mantequilla agrego dos huevos grandes y los vamos a ir poniendo de a uno por uno a una velocidad baja aquí agregué un cuarto de taza de coco en polvo sin azúcar a la mezcla de la harina agrego media cucharadita de extracto de vainilla un octavo de cucharadita de extracto de almendra y media cucharadita de extracto de café o de calúa a una velocidad baja vamos a agregar la mezcla de la harina con la cocoa poco a poco y lo vamos a mezclar hasta que la harina se integre a la mezcla aquí opcional yo voy a agregar tres gotas de colorante rojo opcional si ustedes quieren agregar más colorante esto es al gusto agrego dos tazas de chispas de chocolate blanca vamos a mezclarlo por 30 segundos o hasta que el chocolate se integre a la mezcla aquí ya pasaron los 30 segundos aquí vamos a comenzar a hacer las galletas vamos a pesar cada bolita y va a ser de aproximadamente tres onzas acuérdense que esto es al gusto pueden hacer las más pequeñas nos van a salir aproximadamente de 10 a 11 galletas aquí vamos a poner estas bolitas en una charola con papel encerado o en un traste que se pueda tapar estas bolitas se van a llevar a reposar al refrigerador vamos a ir poniendo las bolitas en la charola o en un traste opcional antes de llevar las galletas a reposar al refrigerador pueden agregarle chispas de chocolate en la parte de arriba aquí voy a tapar las bolitas con este plástico y aquí me salieron aproximadamente de 10 a 11 bolitas las vamos a cubrir y las vamos a llevar al refrigerador a reposar de una a dos horas aquí ya pasaron las dos horas vamos a remover el plástico de la charola y vamos a poner en esta charola aproximadamente seis bolitas las bolitas que sobraron las vamos a cubrir y las vamos a llevar nuevamente al refrigerador a reposar y continuamos haciendo el mismo proceso hasta terminar con todas las bolitas aquí las bolitas están listas para irse al horno se van a ir al horno a 350 grados fahrenheit por 16 minutos aquí las galletas salieron del horno las vamos a dejar reposar por 5 minutos aquí las galletas reposaron por 5 minutos yo aquí le puse chispas de chocolate blancas en la parte de arriba y así es como quedó en la parte de abajo y a esta galleta no le agregué chispas de chocolate blancas en la parte de arriba y así quedó en la parte de abajo esta galleta tiene un tamaño grande la galleta tiene una textura suave y no queda dulce el peso de cada galleta es de aproximadamente 3 onzas espero les guste esta receta deditos arriba hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima